Esto ya es la expresión máxima para mí del miedo, la pira funeraria. Ay, está el muerto ahí también. No sé. Está todo preparado, el fuego hecho, el muerto ahí envuelto. Familiares por aquí alrededor. Y ahí empezando a ganjas, con la música que suena, la leña, los perros, los perros. ¡Gracias!